En más información, la Secretaría de Salud del Estado de México mantiene la vigilancia sanitaria en el aeropuerto internacional de Toluca, esto con la finalidad de orientar a los usuarios respecto a los síntomas del coronavirus y prevenir posibles casos de enfermedades respiratorias. A través de un módulo de información instalado en la terminal aérea, la dependencia estatal reiteró el llamado a acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana ante signos como tos, fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Al respecto, el secretario de Salud, Gabrilo Shey Cuevas, señaló que en el aeropuerto de Toluca se cuenta con personal médico capacitado por parte del ICEM y que los usuarios pueden solicitar información al número de atención 800-900-3200. Asimismo, dicho módulo también tiene como objetivo difundir los avisos preventivos de viaje y con ello identificar a pacientes con algunos síntomas de infección en el sistema respiratorio, sobre todo si se tiene antecedentes de haber viajado con personas enfermas o provenientes de China u otros países con casos confirmados del coronavirus. El secretario de Salud estatal detalló que ha solicitado al personal de salud mantenerse informado e insistir a la población en las medidas de prevención como el lavado de manos, estornudo de etiqueta, ingerir abundantes líquidos, evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse de manera adecuada en espacios abiertos. El módulo de información permanecerá de manera indefinida en horario matutino y vespertino y ofrece recomendaciones a los pasajeros que salen o entran al Estado de México y cuentan con los protocolos indicados por la Dirección General de Epidemiología. Esto para la referencia médica y con ello tomar muestras en caso de alguna detección de enfermedad del Estado de México. Ahí justamente con este módulo en el Aeropuerto Internacional de Toluca.